Macro, la verdad con la presencia de muchos jugadores, casi 100 jugadores, tanto acá de Jujuy como de Palpalá, San Pedro, vino mucha gente de Salda. La verdad que el torneo estuvo lindo, la cancha estuvo en buenas condiciones y la verdad que fue entretenido, divertido y es lo que disfrutamos nosotros, así que muy bien la pasamos. O sea, ¿se sintieron cómodos con la modalidad que es la de siempre? Sí, la modalidad es la que se viene jugando siempre, así que cada uno hace su esfuerzo, lo que puede, lo que juega, acá venimos a divertirnos más que nada y cada uno en su categoría tratando de hacer lo mejor. Particularmente, ¿cómo te fue? Muy bien, muy bien, no sé si llegaré a uno o el primero o segundo puesto, pero no, jugué bien. La cuestión es compartir y disfrutar de este deporte tan lindo. Y tener una tranquilidad absoluta en este paisaje. Al margen de eso, yo creo que las condiciones climáticas que venían se echando Jujuy, hoy aprovechamos, salió un poco el sol, el resolán, así que se pudo jugar. La cancha un poco pesada justamente por la cantidad de agua que cayó, pero la pasamos bien. ¿Cómo fue la respuesta de los jugadores? Bueno, fue, realmente colmó nuestras expectativas. Nosotros acá en Palpalá tenemos una cancha de 10 hoyos, eso limita en la cantidad de inscriptos y hoy jugamos con la cancha totalmente llena. A la tarde estábamos sobrepasados de jugadores, acá como decía Daniel, cerca de 100 jugadores provenientes de todo NOA y no solamente con respecto a la cantidad, sino también a la calidad de jugadores, ya que se hicieron presentes jugadores Scratch de La Esperanza y de Salta, y obviamente los Scratch de acá de Jujuy. La organización realmente estuvo acorde a este primer torneo, que es el primer torneo del año calendario del Palpalá Golf y Tenis Club, y al margen de las categorías tradicionales, estamos jugando la categoría Scratch, la categoría Senior, la categoría Mejor Jugador Macro, Promocional y Light, que no forman parte normalmente de torneos de este tipo.